Bueno, mucho se ha hablado también en las últimas horas de la presencia de la alcaldesa de Miguelete a la Junta Departamental. Sabemos que recientemente no se contó con los votos por parte del Partido Nacional. El Frente Ambro y el Partido Colorado intentan justamente revertir esta situación y poder tener una información de primera mano de lo sucedido allí en Miguelete. José Manuel Arenas, edil departamental del Frente Amplio, habló con nuestro noticiero y brindó más detalles. Efectivamente hemos estado trabajando mucho sobre este tema, no sobre específicamente el caso de Miguelete, sino también sobre la mayoría de los municipios. Vemos que se están dando, con realidades muy diversas, porque también hay que tener en cuenta que todas las ciudades son mundos distintos y por lo tanto realidades diferentes. Pero hemos visto que en muchos municipios del Departamento de Colonia se están dando, a diferencia de otros periodos, muchas controversias. Muchas veces controversias entre los propios integrantes del Partido Nacional, que son quienes llevan adelante en general la gestión de los municipios. Y eso de alguna manera ha entorpecido, ha enlentecido la función descentralizadora que promovieron las leyes de descentralización en el Uruguay, en claro detrimento y perjuicio del pueblo de Colonia. Y en ese sentido hay dos casos que son muy particulares. Uno es el caso de Florencio Sánchez, en donde se descubrió una verdadera asociación para delinquir, que fue penalmente condenada y hay por ello personas en prisión, incluidas el propio alcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez. Otra situación muy particular es la de Miguelete, en donde han habido denuncias cruzadas respecto de algunas actitudes de la alcaldesa que indicarían que definió el traslado de restos de una limpieza de un camino hacia el balneario de la localidad, el paso de la cadena, y que se habrían distribuido esos restos en distintos predios particulares, entre ellos en predios de la familia. Eso implica que nosotros tenemos la necesidad de investigar si esto que se denuncia, en primer lugar, efectivamente sucedió. Y lo segundo, que es muy importante, es cuál fue la motivación que llevó a la alcaldesa a actuar en esa dirección. Porque uno puede decir, existe aquí una irregularidad administrativa, que de comprobarse es grave, pero eso no significa que la alcaldesa haya obrado necesariamente con mala intención, sino que perfectamente la puede haber inspirado una necesidad también de lo que a ella le pareció lo mejor. Y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de determinar lo que sucedió y efectivamente, si existen irregularidades y por lo tanto delitos, denunciarlos, ponerlos en conocimiento, y es eso lo que hemos ido haciendo y en eso estamos trabajando. Bueno, la intención era justamente llevar a la alcaldesa a la Junta Departamental. Bueno, esa fue nuestra intención desde el primer momento, porque frente a una acusación de este tipo, en realidad nuestro juicio, lo mejor inclusive para la propia alcaldesa, es presentarse a la Junta Departamental y decir a los señores y señoras ediles, esta es mi versión sobre los hechos, esto es lo que yo creo que hice y para que ustedes lo juzguen. Esa actitud que para nosotros es la mejor, ha sido impedida en reiteradas oportunidades por los ediles del Partido Nacional en la Junta Departamental, en la última sesión inclusive, pretendiendo imponer una interpretación increíble que establece que para llamar a sala a los municipios, a diferencia del llamado a sala al intendente, se requiere mayoría de ediles que por supuesto el Frente Amplio no tiene. Eso a nuestro juicio es un error extremadamente grave que coarta los derechos de las minorías y por lo tanto presentamos una moción que se aprobó para que esa controversia que se generó se someta a consideración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque la Constitución establece esa posibilidad, para que en definitiva determine cuáles eran las mayorías requeridas. Pero más allá de eso, lo grave de todo esto, que va también en perjuicio de la propia alcaldesa de Miguelete, es que los ediles del Partido Nacional impiden que ella pueda presentarse libremente y contar allí lo sucedido y en todo caso evaluaremos.